Buenos Días Continuamos con más de programa este lunes iniciando la semana y ahora tenemos por acá en el set un excelente emprendimiento el cual usted también puede ser partícipe no solo al poder disfrutar de un excelente ambiente sino también del exquisito sabor de una vida que nos encanta a todos los nicaragüenses nos entusiasma, nos da la fuerza para el día a día los que somos amantes de ellos y que mejor que usted pueda conocer el día de hoy tenemos el placer de tener por acá a Selin Morales el de Vita Café, Café con Propósito, vamos a ver de qué se trata y cómo usted también puede disfrutar no solo del excelente menú y la variedad gastronómica y el café que ofrece sino también de actividades que llevan a cabo Mi estimado Salín, buenos días, bienvenido Buenos días Ivani, buenos días televidentes, feliz año muchas gracias por el espacio que nos están ofreciendo a los emprendedores Somos Vita Café, somos un café con propósito Vita Café nace de un hobby nosotros como bien decía vos, los nicaragüenses nos encanta el café es una bebida que día a día la tenemos en nuestras mesas la buscamos cuando nos sentimos estresados cuando nos sentimos que necesitamos un escape entonces un día viendo las redes sociales miré un curso de café me metí como hobby y me encantó el curso, el ser barista no sabía que existían distintas variedades de bebidas a base de café entonces eso me encantó y decidí poner el emprendimiento le pusimos un café con propósito porque así como nosotros somos un emprendedor soy un emprendedor, sé que muchas personas, muchos emprendedores necesitan un espacio entonces el propósito de nosotros es brindar nuestro local para que otros emprendedores puedan ayudar y se ayuden y nosotros ayudarle oye, me encanta lo que estás mencionando de los inicios por el hecho de que tuviste la iniciativa viendo en diferentes redes sociales el hecho de un curso de café y te visualizaste, te metiste adquiriste el conocimiento y lo comenzaste a aplicar esto era primero como un hobby que interesante, pues nos encanta el café y el poder conocer cómo hacer obviamente esta exquisita bebida de diferentes formas y maneras para nuestros seres queridos y familiares o nosotros mismos pero lo implementaste también para luego hacer un propósito de negocio un emprendimiento de ahí nace Vita Café oye, ¿por qué Vita Café? Vita Café es Vita es lo que inicia después de un café en latín vida ok entonces es lo que nos reanima para todos en la mañana entonces por eso es Vita Café ok y me decías que este lleva a cabo ya tres meses estamos hablando que esto es algo que ha llevado un proceso, un tiempo pero no ha sido tan largo ha sido de inmediato las acciones que ha llevado a cabo y ahora con este propósito tan interesante y me encanta y muy lo hable el hecho de también abrir puertas para que otros emprendimientos también puedan llevar a cabo sus actividades dentro de Vita Café oye, ¿y esto es solo tu idea o esto fue familiar o cómo fue esto? muchas veces la familia apoya o muchas veces te puede decir oye, pero vos no conoces nada de café, te puedes decir o sea, ¿cómo es esto para que le dé ese tip a todos aquellos amigos inteligentes que quieren emprender pero mentalmente se ponen esos bloqueos o también familias antes que le crean bloqueos? bueno, se me vino la idea platicando con mi novia de que me interesaba la cafetería entonces ella inmediatamente pongámoslo en marcha tuve el apoyo de ella entonces comenzamos a buscar a investigar este se lo propusimos a mis familiares y no he dejado de recibir el apoyo de mis familiares de mis amigos amigos que tenía muchísimo tiempo de no verlos me han apoyado las redes sociales lo han reposteado montones de veces he tenido un gran apoyo de parte de mis amistades y de mis familiares ya no se diga entonces, tres meses usted ofrece una gran mereda ahora el hecho también es que me has mencionado y miramos imágenes también actividades que iban a cabo hemos visto robótica hay imágenes hemos visto actividades también que iban a cabo con diferentes emprendedores ese es uno de los propósitos para que la gente pueda ser partícipe de ello y sobre todo el poder también tener esa mano para tener un local donde poder presentar me decía que usted ofrece su local para estas actividades así es nuestro local está abierto a todo emprendedor que crea que podemos ayudarle que tenemos un espacio que el espacio esté que preste las condiciones para poder ellos presentar su producto entonces, él siempre está abierto nosotros lo hemos dicho en redes sociales incansablemente entonces, los talleres hemos tenido talleres de emprendedores de lápiz 3D pintura de lápiz 3D robótica los mandalas con Perfect Emotion nuestro café es meramente de un muchacho emprendedor que es el que nos proporciona nuestros postres también son de otras personas entonces, otros emprendedores mejor dicho ok, entonces, apoyas el emprendimiento nacional también porque estamos hablando que decías que el proveedor de café es nacional el proveedor de postres también es nacional que bueno estamos tratando de involucrar a otros emprendedores de manera directa en nuestro día a día no solo que lleguen a presentar un día a su producto sino que tengamos su producto todos los días que nuestros clientes tengan la oportunidad de apreciar su producto hay un obstáculo que muchas veces se ponen los emprendedores o mejor dicho no los emprendedores pero los que emprenden no se ponen ningún obstáculo siempre tienen la meta y ese propósito de llevar a cabo pero muchas veces las personas antes de emprender miran demasiados obstáculos y no miran la luz que les puede guiar para tomar esa decisión en tu caso por ejemplo vos que dijiste cuando vistes la oportunidad de aprender a llevar a cabo este tipo de conocimiento con el café cuando decía o cuando el mundo te puede decir oíme pero si hay cafetería ahora en una esquina ahora vemos que hay bastantes perdimientos de café eso es un obstáculo mental que uno se puede poner pero que le puedes decir vos a aquellos que todavía se ponen obstáculos cuando en realidad eso no importa pueden haber cien mil pero cada uno se destaca de una manera muy diferente y cada uno va a tener siempre el apoyo de los demás así es cafetería hoy en día desde que yo abrí mi cafetería veo que día a día están aperturándose nuevas cafeterías entonces yo le he dado mi enfoque que es el de ayudar y me ha resultado entonces así como yo tengo un enfoque muchas personas pueden tener otros distintos enfoques que es el que va a dar el empuje de su emprendimiento no todos los emprendimientos son iguales si pueden haber similares pero cada uno va con con el enfoque de cada quien y es lo que va a ser el éxito del emprendimiento y le da ese plus le da ese valor agregado para que usted pueda disfrutar de lo que es el emprendimiento y sobre todo de Vita Café oíme donde están ubicados y las plataformas digitales porque también aquí hay emprendedores que quieren ser partícipes y también buscar esta opción de poder llevar a cabo y presentar sus productos desde el local que usted ofrece pues también conocer y a buscarse ¿dónde está ubicado? estamos ubicados de semáforos de Nisda Vista 90 metros al sur Plaza El Cortijo en segundo piso en nuestras redes sociales estamos en Instagram Vita Café guión bajo Managua y nos pueden buscar en Facebook como Vita Café y a partir de con ahora están aperturados para que las personas puedan llegar a disfrutar de los requisitos de café y desde ya iniciar con gasolina en la mañana con el ánimo y el entusiasmo para su actividad para disfrutar nuestro café estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y ahorita solo están de forma física o también llevan a cabo eventos por ejemplo si alguien nos contrata porque ahora ya conocemos muy bien que somos tan amantes al café que contratamos a alguien para que nos lleve el servicio de café al evento que tenemos no solo que se está dando comida o bebida sino también ahora se ofrece el café o ese es parte de los proyectos que tienen a futuro en este 2023 es parte de los proyectos estar este ya con servicio de delivery todavía por el momento solo por el local tenemos 3 meses tenemos que ir al suave tenemos con la mentalidad de que es una carrera maratónica no son 100 metros entonces vamos al suave pero si dentro de nuestros planes está ofrecer nuestro servicio fuera de nuestro local me encanta lo que estás mencionando ahorita esto no es una carrera de 6 metros esto no son 9 segundos 10 segundos esto es una carrera de un maratón en el cual hay que saber trotar saber llevar porque hay adversidades y hay que saberlas manejar y sobre todo ponerse esas metas que bueno en estos 3 meses ya han hecho muchas actividades le hemos visto ahorita en imágenes hemos tenido bastantes actividades el público las acepta los emprendedores están necesitando espacio entonces han buscado bastantes emprendedores ¿qué te digo? ah bueno este fin de semana también tenemos un taller especial para emprendedores o personas que quieran emprender para las ideas y administración y control y seguimiento de sus proyectos el día sábado de 4 a 6 de la tarde ¿y es totalmente gratis o tiene un costo? no, tiene un costo son unas muchachas emprendedoras que se acercaron a nosotros entonces tiene un costo ok y usted me dijo televidente puede acercarse de los sectores aledaño a la entrevista o cualquier parte de la capital también puede ser partícipe de ellos me encanta porque también en nuestra capital y en el país entero el emprendedurismo ha sido parte adecuada del crecimiento económico en los últimos años y hemos visto como en el nicho de mercado el sector donde se pone las personas lo apoyan o sea como ha sido este vos mencionas algo muy bueno el hecho de que muchos se han acercado han disfrutado del exquisito café de los eventos que han acabado me imagino que las personas de Linda Vista La Brisa Monseñor Lescano los lugares aledaños que Pataola todos los lugares aledaños que están cerca también están apoyando ellos así es siempre para saber quien es mi cliente siempre le estoy preguntando donde se dieron cuenta donde viven que si son cerca y si son bastante vecinos son de la localidad de Linda Vista Monseñor Lescano e incluso mucha gente que trabaja por la zona también que trabaja en la zona entonces llega a disfrutar de un café y mientras están trabajando entonces tenemos una variedad de visitantes y el apoyo eso es algo muy bueno y así es como crece los negocios y los emprendimientos en nuestro país cuando existe el apoyo de la comunidad del sector donde se ubica para que obviamente también ese sector crezca porque crece el negocio crece el sector y eso es mi estimado Salim por favor repitamos entonces nuevamente las redes sociales para que puedan abocarse y la dirección exacta para que también puedan ser partícipes y disfrutar del exquisito café y toda la gastronomía que ofrecen ok estamos ubicados de semáforos de lista vista 90 metros al sur Plaza El Cortijo segundo piso en Instagram nos encuentran como Vita Café guión bajo Managua en Facebook como Vita Café y este fin de semana viene a excelente actividad este sábado para que usted amigo emprendedor o si quiere emprender tenga como formar una idea como llevarla a cabo como trazarla y esos objetivos para cumplirla solo tienen que entrar en las redes sociales para consultar o si vive cerca vaya local para que sepa el costo y perfectamente usted puede ser partícipe de estas actividades que vienen a cabo allá en Vita Café Café con Propósito me encanta el nombre mi tema va a salir muchas gracias muchísimas gracias por el espacio que nos dieron siempre la orden y con mucho gusto aquí lo esperamos con esas actividades que vienen a cabo para darles a conocer a nuestros amigos televidentes así que terminamos la revista espero que usted haya disfrutado esta mañana de lunes en esta hora de información y lo espero mañana martes 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos